Móvil de emergencias De 18 años de edad Voló cayendo fuertemente contra el pavimento Se trató de salvarle la vida Pero los paramédicos que llegaron Determinaron que ya había muerto Los accidentes viales siguieron Y en su mayoría por conductores bolos En el segundo anillo de San Pedro Sula Un joven se salvó milagrosamente de morir Luego de despistarse de la carretera Y caer en una hondonada que divide las vías El carro quedó destruido Y el caballero fue sacado herido Para ser trasladado hasta un centro hospitalario Paramédicos mencionaron Que andaba ingestruidas alcohólicas En el Boulevard del Sur Siguieron los accidentes en horas de la noche Aquí otro conductor ebrio Perdió el control de su carro Volcándose producto de las lluvias La policía llegó a brindarle auxilio Pero estos se mantenían agresivos Debido a su condición Afortunadamente no hubo víctimas Mientras tanto en el Boulevard del Norte A la altura de la parada Conocida como viveros Otra colisión En esta ocasión entre una camioneta Y un turismo Las causas siempre las condiciones lluviosas Y la imprudencia de los conductores Y es que San Pedro Sula Se vio azotada por lluvias un poco fuertes Que provocaron correntadas de agua en las calles Y los vientos La caída de árboles como este En el barrio Paz Barahona Del cual varias personas Aprovecharon para sacar leña Más accidentes Ahora en la 27 calle Intercepción con el segundo anillo Una pareja salió herida Tras volcarse Cuando un vehículo les impactó Estos fueron trasladados rápidamente A un centro asistencial Ya que la dama se encuentra En estado de gestación Y temía que algo le pasara A su criatura Cabe mencionar que el semáforo Está en mal estado Lo que provoca que los accidentes Estén volviendo constantes En este punto Otro hombre en estado de ebriedad Se fue a estrellar Contra una de las bases Del antiguo peaje del norte Este tuvo que estar sacado Del carro por agentes policiales Afortunadamente No tuvo heridas de gravedad En la terminal de buses Un vehículo tipo turismo Tomó fuego Sacándole tremendo susto A su conductor Personas que estaban en el lugar Le ayudaron para evitar Que el fuego se propagara Y una familia Se desgarró del dolor En la emergencia pediátrica Del hospital Mario Catarino Rivas Acusando a los médicos De haber matado A su bebita De siete meses Ya que ella ingresó Por una gripe Y repentinamente Le dijeron Que la iba a operar Para luego confirmarles Que no tenía nada Pero la pequeña Horas después Murió Ahora exigen Una investigación Para hallar A los culpables La niña traía Diarrea Vómito Y la fiebre Y un poco cansadita Del pecho Era lo único Que ella tenía Y aquí Ya me dijeron De que la iban a operar Y no me dijeron De que Me dijeron Que firmara un papel No me dijeron De que Yo como no Yo andaba perdida En la cabeza Yo firmé el papel No sé No sé De que era Y al rato Ya me dijeron De que la iban A meter al quirófano A operarla No sé De que Nosotros estamos Pidiendo la investigación Porque van A mi hijo Me dijeron Que a la niña Me le había reventado Un organismo Por dentro Y cuando me la metieron Al quirófano Y me la sacaron Del quirófano Me dijeron Que la operación Hubiera salido Ya bien Pero cuando me dijeron Nosotros llamamos Por elevador El doctor Flaco Delgado Me dijo Que me la habían operado Y que había salido Ya de la operación Y que no me le habían Encontrado nada Ya que me la habían Operado Y ya la tenían abierta Lo único que me la habían sacado Era la apéndice No sé por qué Me la sacaron La apéndice Hijo de una bebé Pues En el barrio Barandillas En la 7 calle Nueva Avenida Se registró Otro accidente Que dejó Pérdidas materiales Entre un vehículo Doble cabina Y un turismo Color rojo Uno de los conductores Al intentar maniobrar Se estrelló Contra un poste Del tendido eléctrico Al no haber heridos Solo se mantuvieron A la espera De la llegada De tránsito Para deducir Responsabilidades Ubicada aquí En la recién Remodelada Fuente Luminosa En la avenida Circunvalación De San Pedro Sula Finalizamos con La móvil de emergencia De San Pedro Sula Y municipios Aledaños Para HCH La informó Zulicalix Acompañada por Eduardo El Toro Benjivar En cámaras y edición Y en la móvil Julio El Águila Mesa Buenos días Móvil de emergencia Móvil de emergencia